¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad. Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua. Además también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje. Y si necesitas un seguro tenemos seguros de auto, moto, ciclo, motor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios. Con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corridoría de Seguros Rodríguez y Alconchel. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios. Estamos en la Avenida Andalucía Local 24A Edificio Castillejos. Teléfonos 956-6275-71, 660-8405-55 y 675-9309-33. Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza. Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias. Hola, buenas noches Tarifa. Bienvenidos a la edición de este caluroso miércoles 22 de julio de 2015. Comienza aquí una nueva edición de Tarifa Noticias y como siempre lo hacemos conociendo en los titulares los temas que conforman la portada de este noticiero. El Centro de Interpretación del Castillo de Guzmán el Bueno será inaugurado en la tarde del próximo viernes por las autoridades. Cultura ha programado jornadas de puertas abiertas para los vecinos durante el sábado y el domingo. El Festival de Colores vuelve a Tarifa este sábado con un gran plantel de artistas y mucha diversión. La zona escogida para esta concentración, que también tiene carácter solidario, es un lugar acotado dentro del campo de fútbol. El Gobierno retira los contenedores de la barriada Cardenal Cisneros para evitar mal olores y el ruido en la recogida. Informan también que al actual depósito, en la avenida y a pocos metros, puede accederse desde la misma acera. El Centro de Interpretación del Castillo de Guzmán el Bueno será inaugurado formalmente en la tarde del próximo viernes. Se espera para ello la presencia del consejero de Turismo, de la presidenta de la Diputación Provincial y de todo el gobierno local. El acto, protagonizado por las autoridades implicadas, dará paso a las jornadas de puertas abiertas para todos los vecinos. Serán el sábado y el domingo próximos, con horarios prefijados desde las 11 y hasta las 2 de la tarde, y desde las 6 y hasta las 9. Se organiza así porque son visitas guiadas con explicaciones detalladas por todo el interior. La entrada es gratuita. Damos más información justo ahora. Queda muy poco para la inauguración oficial del Centro de Interpretación del Castillo de Guzmán y para su apertura a los vecinos. En la tarde del próximo viernes se esperan las visitas oficiales que participarán en el acto de protocolo previsto y que será cubierto por los medios de comunicación de la provincia. Consejero, presidente de Diputación y gobierno local harán el primer recorrido por las nuevas instalaciones, pero la población podrá disfrutar de ello igualmente gracias a las jornadas de puertas abiertas previstas por la Delegación Municipal de Cultura. El Festival de Colores de Tarifa está inspirado en la celebración de la llegada de la primavera que se hace en India. La iniciativa festiva comenzó en las playas tarifeñas hace unos tres años. El color lo impregnó todo y llamó la atención de la población local y de los visitantes. Sus organizadores siguen apostando por ello. Tanto es así que se repetirá este fin de semana, el próximo sábado por la tarde y hasta la noche. En esta ocasión se hará en una zona acotada dentro del campo de fútbol. Fue presentado recientemente por la organización. Por cierto, que el Festival de Colores tiene también carácter benéfico. Parte de los recaudados será entregado a la Fundación Vicente Ferrer. El polvo de colores es 100% biodegradable. Así lo asegura la organización Real Night. Ya son tres los años que Tarifa acoge esta iniciativa que es un atractivo por su vistosidad. Se intenta emular a la tradicional celebración hindú en la que dan bienvenida a la primavera. En Tarifa se celebra el verano. Bueno, estamos muy contentos de volver con la tercera edición del Festival of Colors Tarifa aquí, digamos, a la cuna del festival. Aquí se celebró en el año 2013 la primera edición y, bueno, nosotros tenemos un cariño muy especial con Tarifa. Este año traemos un cartel muy potente. Traemos a los artistas JP Candela, los Tumaniacs, Cristina Love, Quique Tejada de Europa FM, así como Rafa Varela y la vocalista y speaker Priscila Due. Aquí no celebramos la bienvenida a la primavera, sino más bien la bienvenida del verano. Muy importante destacar con esta tradición que viene de la India la colaboración con la Fundación Vicente Ferrer. Igual que en años anteriores donamos una parte de los beneficios para la construcción de viviendas en la India. Las entradas están a la venta en nuestra página web en www.festivalofcolorsoficial.com y también en dos puntos de venta física que tenemos aquí, que es la birrería y el encuentro. Será este sábado y el nuevo emplazamiento es el Estadio Municipal de Fútbol, en una zona acotada de su interior. Se comenzará a las 4 de la tarde y el primer lanzamiento de polvos de colores será a las 5 de la tarde. Así se sucederá el festival, con lanzamientos cada hora y hasta la medianoche cuando todo acabe. Pero otro incentivo de esta fiesta son los artistas. Vendrán JP Candela, Quique Tejada, Rafa Varela, Christine Love y Priscila Due. La programación está avalada por la emisora oficial Europa FM. Un aspecto destacado de esta oferta festiva es su consolidación, pero también su carácter solidario. Parte de lo recaudado irá a la Fundación Vicente Ferrer. Esto ha sido lo más destacado por el Gobierno. Desde Turismo se apela a vivir la fiesta desde la introspección. No solo tiene una parte lúdica festiva, sino tiene una parte social importantísima con la Fundación Vicente Ferrer. Por lo tanto, todo el mundo que asista va a colaborar en la India para construir viviendas. Algo tan simple que nosotros tenemos y aquí nos lo vamos a pasar bien, pero allí realmente también se lo pasarán mejor viviendo en esas casas que afortunadamente se ayuda para que se construyan. Es una fiesta de colores, que hay agua, hay bebida, pero realmente lo que hay es una festividad para vivirlo uno desde dentro. Y por lo tanto le pedimos a todo el mundo ese sentido común a la hora de disfrutar el Festival de Colores, porque realmente hay un esfuerzo importantísimo por parte de la organización detrás y yo pienso que se merecen disfrutarlos todos conjuntamente. Así que invitar a todos los tarifeños, pero también a todos los que no son de Tarifa, a que vengan a la tercera edición del Festival de Colores en Tarifa. Se completa así la oferta para los más jóvenes en el verano tarifeño. Desde la Alcaldía se ponía de relieve la plástica que se consigue con el polvo de colores. También el primer edil quería poner el acento en la cualidad social que va unida a esta fiesta. Tiene una plástica, este color y los polvos en el aire y demás, tiene una plástica innegable, es maravilloso, es muy bonito y luego hay un trasfondo social que es importante, una parte de los beneficios que va para solucionar los problemas de los que menos tienen, en este caso una fundación que tiene una raíz con España, como la de Vicente Ferrer, enormemente valiosa. Con lo cual se cumplen todos los parámetros de la tarifa solidaria, la tarifa lúdica, la tarifa de divertirse y de dar una oferta cultural y lúdica a tanta gente que viene de Tarifa y que quieren hacer cosas. Pues lo van a seguir haciendo y por supuesto con la clave de éxito que desde el primer año tiene este Festival de Colores. Así que este año en el campo de fútbol y más animado que nunca. Tienen página web oficial y las entradas están ya a la venta. Cambemos de asunto, evitar malos olores y suciedad, así como el ruido del camión de recogida de basura. Estos son los varios objetivos que persigue el gobierno con la retirada de contenedores de la barriada Cardenal Cisneros. En unos días estarán todos concentrados en la avenida Juan de Austria y los vecinos podrán depositar las bolsas desde la misma acera. Se recuerda que no será necesario salir al exterior ni exponerse al tráfico. En la siguiente información contamos más sobre la nueva ubicación y estos cambios que buscan la mejora desde el Ayuntamiento. Esta construcción es mampostería. Mide unos 15 metros de largo por 2 metros de ancho. La altura es de 1,20 y en ella se ubicarán los contenedores de la barriada Cardenal Cisneros. De hecho, la mencionada construcción está a unos metros de la barriada en cuestión, a unos 50 metros de los vecinos más alejados. El gobierno quiere evitar malos olores, acumulación de residuos dentro de Cardenal Cisneros. No solo eso, también el ruido de mañana cuando el camión de la basura hace su trabajo. En Cardenal Cisneros había unos puntos de contenedores y se han cambiado afuera porque ahora en verano prácticamente con el tráfico que hay, pues era casi imposible de entrar el camión allí a recogerlo. Entonces, le hemos habilitado en la avenida Fuerzas Armadas, le hemos habilitado un punto y van allí todos los contenedores recogidos allí. Y ya no tiene que entrar el camión dentro de la barriada para recoger todos los residuos urbanos que había en la barriada. Hay una distancia muy corta, está prácticamente casi igual que estaba, un poquito más lejos, pero vamos, no llega a 50 metros, más lejos. Los municipios insisten en que los vecinos pueden depositar la basura desde el interior, es decir, desde la acera, porque el habitáculo creado tan solo tiene los ya citados 1 metro 20 centímetros de altura. Y aquí, en esta otra barriada, la de 28 de febrero, las remodelaciones han culminado con la construcción de un surtidor. Tiene 3 metros de diámetro y cuenta con un mecanismo de bombeo al que se ha dado servicio hace tan solo unos días. El surtidor, junto a seis luminarias, han supuesto la culminación de un proyecto general de rehabilitación de esta zona de recreo en 28 de febrero. Ya comenzamos hace unos meses a rehabilitar, estaba el parque infantil este que había aquí en esta barriada, pues ya se culmina con lo que vemos aquí que es la fuente, que ha tardado un poquito porque, claro, había que recoger los aparatos de bomba y demás y terminarla de hacer. Ya se ha puesto en funcionamiento, los días pasados se ha puesto en funcionamiento y aquí vemos que está funcionando perfectamente. En Puerto Llano teníamos una petición de unos buzones porque tenían unos buzones en mal estado, colgados de alambradas y tal, y entonces pues le hemos hecho dos baterías de buzones que se le entregaron a los vecinos, una batería de 20 y otra batería de otros 20, en distintos sitios de Puerto Llano y se le entregó, la pasada semana se le entregó la llave ya a todos los vecinos y ya consta con su nuevo buzón. Tal y como ha referido el edil responsable, estos son los buzones que en Puerto Llano facilitarán el servicio de correos a los más de 40 vecinos de este núcleo de población rural. Además de todo lo que ya les hemos contado en nuestro Tarifa Noticias de hoy, hay otros asuntos de la actualidad de hoy miércoles que conocemos de una forma más breve. Y atención padres y madres porque los más pequeños tienen una nueva oportunidad de ocio para mañana jueves en el Teatro Alameda. Llega el espectáculo infantil basado en los personajes de la popular película Frozen. Se espera para las nueve y media de la noche y las entradas pueden ser retiradas de forma anticipada en la Casa de la Cultura. Como decimos, el espectáculo sobre Frozen. Programado desde la Delegación de Cultura es para mañana en el Alameda a partir de las nueve y media de la noche. Juventud propone un taller de fotografía intercultural para las jornadas del 27 y 28 de julio. Se impartirá entre las 10 y las 2 de la tarde por el profesional Andrés Carrasco. No es la primera vez que Carrasco asume este interesante reto que casa con lo artístico y que consigue resolver dudas técnicas también a los aficionados a la fotografía. Toda la información puede conseguirse en la Delegación Municipal de Juventud, donde también pueden formalizarse las inscripciones. Por cierto, que para el mes de agosto habrá otro taller de las mismas características. Los colectivos parroquiales también aprovechan el verano para darse a conocer y para conseguir recursos económicos. La actuación de artistas que les apoyan altruistamente y la colaboración de firmas locales son un incentivo claro para atraer al público. Fue el caso de lo organizado por la Asociación Parroquial Virgen de la Soledad. El patio del hogar del pensionista estuvo durante toda una jornada y dos noches siendo la referencia en moda flamenca. Las firmas Artisalero y Marchiquita contribuyeron a ello. Hacemos un repaso en la siguiente información. El patio del hogar del pensionista fue centro de encuentro de muchos aficionados al flamenco. A su moda, pero también de aquellos que quisieron disfrutar del verano y de sus noches. El reclamo fue la moda y así lo dispuso toda la Asociación Parroquial Virgen de la Soledad. Este colectivo tiene grandes aspiraciones. De hecho, ha crecido mucho en los últimos años. A punto de convertirse en cofradía, necesitan recursos económicos y nada mejor que organizar una sugerente fiesta. El beneficio se le da en colaboración con el hogar del pensionista, que es el que, digamos, nos dio la idea y eso. Y, bueno, por supuesto, las dos que han pasado a modelos, moda chiquita y Artisalero, que es lo que pasa esta noche. Bueno, y en lo económico, ¿el dinero en qué se recoge? ¿En el ambigú? Es el beneficio de la barra. Es lo que nosotros, digamos, el beneficio que se lleva a la hermandad. Nosotros hemos montado todo el evento, han colaborado Manolo Garrido, el Grupo Aires Nuevo, el Chacarrá, que también ha estado esta mañana. Y eso, digamos, pero el beneficio de la barra nada más. ¿Cuánto se necesita para sacar la soledad en Semana Santa? Bueno, depende de lo que nos queramos gastar. Nosotros, más o menos, el promedio de gasto que tenemos al año son entre 5 o 6 mil euros lo que nosotros recaudamos y lo que invertimos es la soledad, porque la soledad es una cofradía muy nueva, pues no tiene enceres, no tiene nada. Entonces tenemos más gasto, tenemos otras cofradías que llevan más tiempo. El desfile de la moda flamenca, gracias a las firmas Mar Chiquita y Artisalero, fue un claro incentivo. Eso y también las actuaciones de artistas en directo, entre ellos el cantador tarifeño Manolo Garrido. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Las noches acompañaron especialmente y pudieron vivirse así de bien en el exterior. La directiva, del hogar del pensionista, acogió la iniciativa como oferta para sus mayores, pero también los más jóvenes pudieron disfrutar de los precios populares de la barra. Y entre traje y traje, también un poco de baile. El de estas mujeres que demostraron facultades sobradas para ello. ¿Es la primera vez o ha sido ya más veces ya? No, más veces no, es la primera vez. Bueno, ha sido bastante bien, ¿eh? Que sí, gracias a Dios. Yo me alegro. ¿Y usted? Yo la primera vez. ¿Te ha gustado? Sí, me ha encantado. La verdad que me ha gustado mucho. Pasé la primera vez, sí. ¿De ti veo un sofá que ha tenido esta noche? Verdad, verdad, y a noche también, a noche pasé también, y tú la primera vez a noche, y esta noche a dos noches. ¿Ya es seguro que te ha gustado? Pero, hombre, yo para mí parece sí, pero yo no estoy con un muerto puesto y eso es lo que me ha fallado a mí, en el baile de Seviana. Pero estoy como una nana, lo que no he disfrutado en mi vida lo estoy disfrutando ahora a la vez. ¡Qué gloria! ¡Qué contenta tú! Y tú dime, ¿cómo te lo ha pasado? Yo, estupendamente. Estupendamente. Fíjate si me lo ha pasado también, que viene a noche y esta noche ha repetido. Así que, y más, como tenemos esta profesora, estamos tan contentas con ella que nos está enseñando a bailar, porque yo es la primera vez este año. Pero vamos, gracias a ella me muevo un poquillo. Bueno, y a la profesora tengo que decirle que te ha pegado un baile ahí auténtico, ¿eh? Es lo mío, es lo mío, hijo. Es un arte que no se puede aguantar. La verdad que sí, que es lo mío, porque tú sabes, lo llevamos en la sangre y desde chica, esto es nuestro. Además, cuando escuchas tú la música esa, es que te tiene que parar y bailar, ¿eh? No puedo, no puedo. Mi pierna me dice que tengo que arrancar baile, si no, es que es lo mío. ¿Cómo te lo ha pasado arriba? Bien. Bien, muy bien. Yo ya he pasado varias veces, pero vamos, con mis alumnas es la primera vez y estoy muy contenta con ellas, con el grupo este y el de ayer también, que también falta gente. Y muy bien, muy bien, estoy muy contenta con todas ellas. Ahora es la cofradía del Cristo de Medinacer y la Esperanza, el colectivo que espera llenar el salón de actos del Colegio Guzmán el Bueno para la jornada del 25 de julio, con Arturito de Barbate. Llegados a este punto, tenemos que hacer un brevísimo alto en el camino para ir a la publicidad. Tan solo unos minutos de información comercial y estamos de vuelta con todos ustedes y con la pizarra. Ahí conoceremos la previsión del tiempo de cara a mañana jueves, el número premiado en el cupón de la 11 de hoy o la farmacia de guardia para esta noche. Todo, como siempre, ya lo saben ustedes, tras este bloque comercial aquí, en la televisión de Tarifa. No se vayan. ¡Suscríbete al canal! 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 1-956-6811-44 y te lo llevamos a casa sin pagar más. La calidad en la cocina italiana tiene un nombre, Pizzeria Italia Nº 1. Estamos en la calle Mariano Vinuesa, junto al cuartel de la Guardia Civil. Desde Pinturas Ortiz queremos agradecer al pueblo de Tarifa la sensacional acogida de nuestra nueva tienda del polígono, con más de 200 metros cuadrados dedicados a una amplia gama de pinturas y complementos. Como siempre en Pinturas Ortiz, nuestra máxima es darte el mejor servicio con facilidad de aparcamiento, con nuestro asesoramiento personalizado y siempre con la mejor relación calidad-precio. Disponemos de una zona exclusiva dedicada a la decoración de interiores y exteriores para que des un aire nuevo a tu casa o negocio sin obras. No lo dudes y ven a vernos. Te esperamos en el polígono de La Vega, frente a la gasolinera Winfuel y en nuestra tienda de siempre en la Avenida Andalucía. Confía en Pinturas Ortiz. Media Factoring les ofrece la pizarra informática, La información del tiempo. En cuanto a las temperaturas, estas comienzan a bajar algo a partir del jueves también, pero mañana se mantendrán casi los mismos valores de hoy, es decir, entre los 25 de mínimas y los 30 grados de máxima. A continuación les ofrecemos el horario de las mareas, el número premiado en el sorteo de la ONCE y la farmacia de guardia. La información del tiempo. La información del tiempo. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Bienvenidos de nuevo. Acabamos de ver la pizarra y entramos ya en el último tramo de nuestro Tarifa Noticias de hoy. En él volvemos a hacer un repaso con los titulares y recordamos qué temas han encabezado la portada de nuestro informativo hoy miércoles 22 de julio. El Centro de Interpretación del Castillo de Guzmán el Bueno será inaugurado en la tarde del próximo viernes por las autoridades. Cultura ha programado jornadas de puertas abiertas para los vecinos durante el sábado y el domingo. El Festival de Colores vuelve a Tarifa este sábado con un gran plantel de artistas y mucha diversión. La zona escogida para esta concentración, que también tiene carácter solidario, es un lugar acotado dentro del campo de fútbol. El Gobierno retira los contenedores de la barriada Cardenal Cisneros para evitar mal olores y el ruido en la recogida. Informan también que al actual depósito, en la avenida y a pocos metros, puede accederse desde la misma acera. Gracias por su atención y que descansen. Hasta mañana. Gracias por ver el video. ¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad. Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua. Además, también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje. Y si necesitas un seguro, tenemos seguros de auto, moto, ciclomotor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios. Con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corridoría de Seguros Rodríguez y Alconchel. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios. Estamos en la avenida Andalucía, local 24A, edificio Castillejos. Teléfonos 956-6275-71, 660-8405-55 y 675-9309-33. Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza. Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias.